Señoras y señores, a demarciar a contacto rectal. Muy buenos mediodías, compañeras internadas, compañeros internados, compañeros que estamos acá, compañeros internados en Buenos Aires y los que están afuera. Esto es una noticia muy dolorosa de decir, como también avergonzante. Una jauría de perros ataca a un interno adulto mayor de la colonia Chepare. Este compañero fallece en el hospital por causa de las heridas recibidas. Esta jauría se compone por más de 150 animales, totalmente territoriales en estado salvaje. Estos ataques no son nuevos. Hace más de un año otro compañero sufrió mutilación testicular por mordeduras. Y se encontraron personas que habían fallecido en la colonia mordidas. Y todo esto sucediendo en una dependencia de salud mental, que atiende a población crónica de escasos o ningún recurso. Pero, escúcheme, a quien no sabe, la colonia Chepare es un centro de salud. Pero piensa que es una quinta, donde si salen los habitantes de esa quinta, aparecen jaurías que los despedazan. Una película de terror, ¿verdad? Estos hechos denunciados por funcionarios de la colonia y por nuestra radio hermana Espica de Santa Lucía hace tiempo. Y, por supuesto, nosotros, acá. Para eso existimos. Para defender nuestros derechos. Pero pensemos en voz alta. ¿Tenemos una salud mental en que se practica terapia electroconvulsiva adentro? ¿Y tenemos perros asesinos afuera en vez de salud? ¿Tenemos un campo de concentración? Un problema superlativo de los perros, ¿no? Por la justicia. Hablando mucho de ellos. Y hablando de la justicia, esta sitúa a varios implicados. Ministros, directores, responsables. Si en realidad queremos que le corten la cabeza, no. Eso sería muy poco. Sacar una persona con esa mentalidad obsoleta y poner otra persona con la misma mentalidad obsoleta ante las problemáticas de la salud mental. Realmente es hora de que admitan que su sistema de salud falla rotundamente en políticas de encierro y exilio social. En este momento donde la ineficacia en la salud mental se junta con la negligencia, es hora de construir una nueva forma de encarar la problemática. Todos los actores, usuarios, funcionarios, técnicos, profesionales, organizaciones sociales, directores, 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 ministros, que se sienten realmente involucrados en la salud mental. En primer lugar, puse a los usuarios. ¿Saben por qué? Por vivir lo que a veces los libros dicen, por sufrir lo que los libros no dicen y por ser lo que los libros son, desde la experiencia. Por lo tanto, también somos el saber. Desconocen lo que no quieren escuchar y no quieren soluciones desde la práctica. La soberbia les está haciendo dar la cabeza contra el cordón de la vereda una y otra vez por una inoperancia absoluta en todos los ámbitos de la salud mental. Pero, ¿realmente precisamos un muerto más ahora? Cuando fallece un albañil, el Zunca hace un paro. Pero cuando fallece un loco, en la radio se escucha. No sabemos tu nombre, compañero. Te mandamos un beso grande, todos nosotros. Paz para vos, hermano. Paz para vos, hermano. te Canal. Paz para vos, hermano. Y mañana.